En este momento, como decís vos, estamos en plena cosecha de los ensayos. Si nos retomamos y hacemos una cronología de este lote en particular que estamos viendo ahora en estos momentos, es un lote que se sembró el 19 de noviembre con una soja 46-19 de nidera intacta. En su momento se aplicó con el pack de cura semilla habitual y normal, como el de cualquier empresa. El potenza tiene una dosis extra de 40 centímetros cúbicos por hectárea de potenza. Cuando hablamos en su momento del potenza, un promotor de crecimiento muy novedoso, con distintas particularidades, entre ellos que es un promotor de crecimiento donde tiene aporte zinc, aporte cobalto, aporte molibdeno y en su formulación aporta polímeros de origen natural que nos permite un mejor curado de semilla. Los lotes que estamos viendo ahora son lotes que han estado en su inicio con la aplicación de este producto y tienen un acumulado, dependiendo de las zonas de ensayo que proveemos para estos lotes, entre 500 centímetros cúbicos a 650 centímetros cúbicos de un fertilizante foliar de nuestra marca que se llama Creceres. De donde estamos ubicados tenemos tres lotes puntuales más dentro de un radio de dos kilómetros, donde las precipitaciones tenemos una diferencia de 10 milímetros en los dos o tres kilómetros que tenemos de circunferencia, donde hemos notado que en proporción de rendimientos estamos donde se aplicó solamente el Creceres, estamos dentro de los 38 o 39 quintales de promedio, a diferencia de testigo de 35 o 36 quintales. O sea que de pronto con Creceres solo estamos hablando de un promedio más o menos de 4 quintales por hectárea que se viene sumando a un promedio que nosotros tenemos elaborado de los últimos 5 años donde el número puntual exacto es 3.6 quintales de diferencia con el uso de Creceres. Pero bueno, en un promedio de 4 años que es la valoración que realmente es la que tenemos que hacer. Y en este caso, en este lote puntual, donde tenemos Creceres y el aporte de potencia al arranque, estamos con un promedio de 40.8 quintales por hectárea. Para la zona es un promedio muy interesante, pero particularmente haber llegado a esta instancia con promedio de más de 35 quintales en soja en esta zona realmente son muy importantes, muy interesantes. O sea, el productor ya dice, bueno, este año vamos a tomar Potencia como herramienta, vamos a tomar Creceres como herramienta. Entonces que los productos ya estén dentro de un listado de compra para una próxima campaña, para nosotros significa el desafío que nos tomamos en desarrollar este tipo de productos como herramienta que están teniendo los frutos que esperamos. Que es lo mejor que tenemos que hacer. Gracias por ver el video